La idea es simplificar la forma en que marcamos desde celulares o red fija. A partir de mañana todos los números que utilizamos tendrán 9 dígitos. Por ejemplo, hasta hoy si quería llamar desde un celular a otro celular se debían marcar los 8 dígitos correspondientes. A partir de mañana hay que agregar un 9 delante del número. Y en el caso de los teléfonos fijos, al anterior 0452, tan solo debemos borrar el 0. Pero mañana vence el plazo y le preguntamos a la gente qué le parece y si hasta ahora han modificado sus agendas. Me parece bueno ya que escuché de que eso va a servir para hacer la oportunidad de red fija a móvil y móvil a red fija. Así que más que nada un beneficio para todos, así que me parece súper bien. ¿Cambió su número? No, todavía no los cambios, pero yo creo que mañana como buen chileno. Tengo llegado a las vacaciones, así que yo creo que prontamente lo iremos a hacer. No, no tenía idea, nada. No lo sabía. Ayer recién me enteré de la nueva forma de marcar y la verdad no leí bien el aviso, así que no, no he cambiado ningún número. La ponés en la aplicación y la actualizas automáticamente, así que no hay que hacer nada. Lo bajás y está y listo. Claro, hay una aplicación, pero yo tengo el teléfono antiguo. Es como un silvestre, es más barato. Entonces bueno, hay que cambiar los números, o sea, agregar el 9 o agregar el 45 de los números por número, o sea, de forma manual. Ahora bien, si usted en su agenda telefónica tiene registrados los números con el famoso Más 569, o tiene la aplicación del subtel, no tiene de qué preocuparse, porque de esta forma ya estará aplicado el nuevo formato. Y así a contar del 5 de septiembre la portabilidad completa estará lista, y usted podrá usar su número para el teléfono que quiera.